Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Con la llegada de Fernando del Solara, venga la alegría, ahora suena más fuerte que Televisa estaría pensando en adelantar la llegada de Ingrid Coronado a hoy, para no esperar hasta 2020 como se tenía planeado. Y es que en San Ángel buscarían, como buena estrategia para llamar la atención, poner a competir de tú a tú a quienes en su momento fueran una de las parejas más queridas del medio, pero que ahora se separaron en medio de pleitos y acusaciones mutuas. Sin duda el morbo por ver a Fernando del Solara en Venga la Alegría, lo cual ya está confirmado. Y ver también a Ingrid Coronado en hoy de Televisa, lo cual aún no se confirma, pero son fuentes muy cercanas a la empresa, quienes aseguran estará supliendo a Galilea Montijo para 2020. Hacen que la rivalidad entre ambos conductores se termine dando tarde o temprano. Y quizás si San Ángel acelera las cosas, podría darse este mismo año. Y ustedes, ¿a quién creen que le vaya mejor? ¿A Fernando del Solar en esta nueva etapa con Venga la Alegría? ¿O a Ingrid Coronado estrenándose en hoy?